Alec Manoac regresó a las grandes ligas simplemente para fracasar una vez más y para ser humillado ante los nacionales de Washington. Alec Manoac tenía ventaja de 6 a 1 y el tipo en su primera apertura de esta campaña 2024 tiró 4 entradas, 7 carreras, 6 de ellas fueron limpias, 6 ponches, 6 hits y 4 bases por bola. Por supuesto que cuando el equipo de Toronto Blue Jays subió a Alec Manoac hubo muchas críticas, hubo muchas dudas porque no le estaba pasando nada bien en la triple A. Y a pesar de que tenían números mediocres en la triple A equipo de los Azulejos de Toronto decidieron darle una vez más la oportunidad y terminó echando a perder una ventaja de 5 carreras que en la tercera entrada tenía equipo de los Azulejos de Toronto que posteriormente terminaron perdiendo ese juego. Por supuesto que el equipo de los Blue Jays están molestos, están con esa duda de qué es lo que le pasó a este tipo, por qué este tipo no está haciendo ese lanzador abridor Elite que fue en el año 2022. En esta campaña 2024 en las ligas menores Alec Manoac tenía efectividad de 8.69 en 5 juegos. Equipo de los Azulejos tuvieron la oportunidad de intercambiar a Manoac en agencia libre. No quisieron porque ellos estaban 100% seguros de que iba a recuperar el nivel y que iba a ser ese gran lanzador que fue en el año 2022. Que hay que recordar que en ese año 2022 Alec Manoac terminó en tercer lugar a las votaciones el Cy Young de la liga americana. Solamente por detrás de Berlander que terminó siendo el Cy Young después de que regresó de cirugía a tomillón. Y también el señor Dylan Seas que tuvo un temporadón espectacular muy parecido al que está teniendo ahorita con San Diego Padres. De momento los Blue Jays de Toronto no han dicho nada sobre Manoac. No han tomado una decisión de si lo van a mantener en el roster de grandes ligas. Si lo van a mandar bullpen o si lo van a bajar a las ligas menores para que siga trabajando. Con información de The Boston Globe, Chris Martin es candidato a la lista de lesionados. Todavía está ligando con un dolor en su hombro izquierdo. Lo que a los mediarrojas de Boston les preocupa que ruide su mecánica. La última vez que lanzó Chris Martin fue el primero de mayo ante los gigantes de San Francisco. En donde trabajó una entrada sin permitir carreras y sin permitir hits. El problema apareció por primera vez desde el 14 de abril. Por supuesto que Chris Martin no ha tenido una campaña tan buena como la campaña anterior. Que fue de los mejores relevistas en la liga americana. Mucha gente empezó a decir en la campaña anterior que era el mejor relevista del béisbol. Yo no sé si era el mejor relevista del béisbol. Habría que hacer un análisis profundo de los relevos de la campaña anterior. Pero en esta campaña Chris Martin 12 juegos, efectividad de 5-11, 2 entradas, 1 tercio, 13 punches y whip de 1.38. Y al parecer ya se sabe la razón por la cual no está tirando bien. De momento equipo de Boston no han dicho si lo van a mandar a la lista de lesionados. Lo cual sería una noticia mala para Boston. Pero una noticia buena para algunos relevistas que corren en riesgo de ser bajados a ligas menores. Porque equipo de Boston en este mes de mayo estarían recuperando 3 abridores. Brian Bello, Nick Pivetta y también el propio Garen Whitlock. También Cooper Criswell, este pelotero que llegó de la nada. Este pelotero que fue firmado en un contrato de ligas menores a cambio de un millón de dólares. Cuando inició la agencia libre 2024 de la MLB. En lo que va de esta campaña él acumula una marca de 4-0. Equipo de Boston están 4-0 cuando Cooper Criswell es el abridor. Y tiene efectividad de 1-47. En 18 entradas, 1 tercio, solamente 3 carreras. Este pelotero hizo su debut enfrentándose a los Angels. Trabajando 4 entradas, 2 carreras. Cleveland 5 entradas, 0 carreras. San Francisco 5 entradas, 0 carreras. Y recientemente contra Minnesota 4 entradas, 1 tercio, solamente 1 carrera. Algo que hay que destacar de Cooper Criswell. Es que él era relevista, literalmente cuando Boston lo firman. Inmediatamente le dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a ser relevista, tú vas a ser abridor. Y tienes que hacer en pocas semanas la transición de relevista a abridor. Por supuesto que al principio le costó trabajo, pero se adaptó de maravilla. En el sprint training empezó a dar de qué hablar luego. Luego no hizo den roster por decisión del manager. Porque ya tenía la rotación. Y inicia la campaña en triple A tirando de maravilla. Y lo terminan subiendo por lesiones. Y lo sigue haciendo de maravilla. Por supuesto que los fans de Boston están pidiendo fuertemente que se siga manteniendo en la rotación. A pesar de que vienen 3 refuerzos. Que en teoría deberían de completar una vez más la rotación. Yo lo he dicho muchas veces. Creo que Boston deberían de hacer una rotación de 6 hombres. Sobre todo porque tienen varios cristales en esa rotación. Como es el señor Wizzlock. El propio Bray-O que parece que también es un peloteo propenso a lesiones. Entonces necesitan tener una rotación de 6 hombres. Para evitar también que se cansen estos señores. Jaren Duran es el primer jugador de los mediarrojas de Boston. En registrar hasta 5 triples en los primeros 35 juegos de una temporada de equipo. Desde Ellis Burks en 1989. Jaren Duran que sabemos que es un pelotero capaz de convertirte un hit en un doble. Y un doble en un triple. Este pelotero ha arrancado la campaña de una buena manera. A pesar de que el promedio de Duran no es el promedio que se espera. Él tendrá que ser un bateador de 300. Ahorita batea 262. Por supuesto que ha venido a la baja en estas últimas semanas. Pero de todas maneras ayuda mucho la velocidad que tiene. Y sobre todo que es un pelotero que sabe ponerse en las bases. Y es un pelotero sumamente difícil. Tipo Eli de la Cruz. Cuando tú lo tienes en las bases. De acuerdo con información del insider Bob Niningley de USA Today. Mencionó que equipo de los Chicago White Sox. Estarían buscando cambiar a varios de sus peloteros. Sobre todo peloteros que les quedan un año de contrato. Por supuesto el lanzador derecho Eric Fiddy. Que ya he hablado anteriormente. De que lo vinculan para Boston y Yankees. Chris Frexton. Mike Leminger. Michael Coppedge. El DH Eloy Jiménez. También el jardinero Tommy Pam. Estos peloteros son peloteros que muchos de ellos son agentes libres. Terminando la campaña 2024. Por supuesto que la reconstrucción de los White Sox. Va a ser una reconstrucción larga. Una reconstrucción que va a tomar su tiempo. Y lo malo es que son peloteros que no se están haciendo más jóvenes. Entonces lo ideal es cambiarlos a todos. Creo que el único pelotero que vale la pena mantener. Es el señor Gary Crochet. Que tiene 24 años y tiene muchísimo contrato. Creo que él sí podría ser parte de la reconstrucción de los White Sox. También por el lado del señor Luis Robert. Yo sí lo cambiaría. Creo que no tiene ningún sentido quedártelo. Es un tipo que tiene un valor alto. Y que podrías conseguir algo interesante a cambio de él. Vuelvo a repetir. Eric Feedy. Chris Flexen. Mike Leminger. Michael Coppedge. Eloy Jiménez. Tommy Pam. Son algunos de los nombres que buscaría cambiar. Equipo de los Chicago White Sox. También equipo de los Manis de Miami. De acuerdo con la información del propio Bob Nightingley de USA Today. Ha mencionado que se esperan que cambien al Harino. Segunda base. Just Chisholm. Este pelotero que hace algunos años tú decías. ¿Crees que Marlins lo va a cambiar? Y muchos te decían no. ¿Cómo lo van a cambiar? Es un pelotero joven. Es un pelotero que tiene 26 años. Pero sabemos que Peter Bendings ya dijo oficialmente. Que no van para ningún lado. Que no van a hacer los playoffs este año. Por lo cual lo más seguro y lo más factible. Es que empiecen a escuchar ofertas por varios de sus peloteros. A pesar de que muchos de ellos tienen contrato. Miren. Jack Chisholm es un peloteo que te juega a tres posiciones. Segunda base. También el centerfield. Y el campo corto. Él es un bate zurdo. Tiene contrato hasta el 27. E inicia con arbitraje salarial. En la campaña 2025. Y actualmente está cobrando 2.63 millones de dólares. Por supuesto que va a haber varios equipos interesados en Jack Chisholm. Él batea en lo que va a la campaña 234 con 4 home runners. Puede ser shortstop, jardinero o segunda base. En Miami inició su carrera siendo segunda base. Pero lo movieron a los jardines. El lanzador mexicano-americano Brendan Bernardino. Está siendo de los mejores zurdos hoy por hoy en el baseball de las grandes ligas. Este pelotero no inició la campaña 2024 en el roster de Boston. No porque hiciera malas cosas o por malos números en el sprint training. Sino por una decisión bastante rara, bastante loca en su momento. De la gerencia de Boston en tomar la decisión. De en lugar de meter a Brendan Bernardino en el roster titular. Poner a Yoel y Rodríguez. Y desde que lo subieron. 12 juegos. Marca de 1 y 1. Efectividad de 0.64. 14 entradas. 13 ponches. Y whip de 0.79. De esos 12 juegos. Dos de ellos como abridor. Tirando una entrada nada más para abrir el juego. Brendan Bernardino que debutó a la edad de 31 años. Con los Maynard de Seattle. Llegó a Boston proveniente de los Maynard de Seattle. Una vez que lo dejaron en asignación. Y en la campaña 2023 en 55 juegos. Dejó efectividad de 3.20. Con los Maynard de Seattle nada más debutó. Y fue como debut y despedida. Dos juegos y efectividad de 3.86. Bobby Chet está teniendo serios problemas. Al igual que los Azulejos de Toronto. En este inicio de campaña 2024. El campo corto actualmente batea 195. Con un home run. 11 producidas. 3 robadas. Y OPS de 530. En lo general. Este equipo de los Azulejos. Están quedando de ver de manera grande. De manera brutal. Un equipo que se esperaba que estuvieran peleando la división. Afortunadamente la campaña es larga. Y sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Ahorita están a 7.5 juegos de los Orioles. Que es el equipo que está liderando esa división. Y que poco a poco los Orioles están despegando equipos como Boston, Tampa y los Azulejos. De los Yankees no. Porque están en un juego los Yankees. Si queremos ver el lado bueno de las cosas. Es que los Azulejos de Toronto están en la pelea por el Comodín. Están a 4 juegos. Sabemos que es una campaña larga. Pero si han tenido un inicio de campaña sumamente preocupante. Sobre todo Bobby Che. Un pelotero que ha iniciado de maravilla. Que muchos creían que ya está acabado. Que muchos decían. Este tipo que ya se retire. Ya va a llegar a los 40 años. Es el lanzador de los Rangers. David Robertson. Que para mí siempre ha sido un caballete. Y que yo siempre lo había querido para mi equipo de la Liga Americana. Que al final nunca lo firmaron. Y al final nunca quisieron cambiar por él. Pero este señor lo está haciendo de maravilla con los Rangers. Siendo de las piezas importantes en el bullpen de Bruce Bochy. 15 juegos. Efectividad de 1.02. 17 entradas 2 tercios. 21 ponches. Y whip de 0.85. Por lado de salvamentos. David Robertson ha tenido 3 oportunidades. Y nada más ha conseguido 1. Jameson Tylon está lanzando de maravilla. Con este equipo de los Cubs de Chicago. Entrando en lo que sería el segundo año de su contrato. Que si no mal recuerdo. Él firmó un contrato de 5 años en agencia libre. 2023. Después de salir de los Yankees de Nueva York. Jameson Tylon en lo que va a la campaña. Lleva 4 juegos. Ha ganado 3. Efectividad de 1.13. 24 entradas. 16 ponches. Y whip de 0.88. Está teniendo esos números. Que tanto esperaron los Yankees en su momento. Cuando lo cambiaron. Cuando lograron el cambio con los Piratas. Y que también tanto están esperando los Chicago Cubs. Este peloteo se ha enfrentado a equipos como los Marnins. Houston. Mets. Y recientemente ante los cerveceros de Milwaukee. O tercera base de equipo de los Mets de Nueva York. También ha tenido un inicio de campaña interesante. 104 turnos. 269 de promedio. 3 home runs. 13 anotadas. 13 producidas perdón. Y OPS de 714. No se ha robado ninguna base. Este peloteo debutó en el año 2022. Un total de 11 juegos. En la campaña 2023. Jugó un total de 108 juegos. Bateando 212 con 9 home runs. Y parece que está teniendo un inicio de campaña sumamente bueno. Al igual que Logan Gilbert. El lanzador de los Marnins de Seattle. Que hoy por hoy es uno de los favoritos. Y está peleando para tratar de competir en los próximos meses. Por el Siong de la liga americana. Y también el señor Bryce Miller. Hoy por hoy son los dos mejores abridores de los Mariners. Lleva 7 juegos. Marca de 3 y 0. Efectividad de 1.69. 48 entradas. 50 ponches. Y whip de 0.79. Este pelotero en el último juego fue contra Houston. 8 entradas. 2 hits. 4 bases por bola con 6 ponches. No permitió ninguna carrera. Y él ha tirado equipos como Boston. Milwaukee. Toronto. Rojos. Rangers. Arizona. Y recientemente ante los Astros de Houston. Andrew Benintendi también podría ser un pelotero. Que equipo de los White Sox. Podrían cambiar en este 3D Line 2024. Aunque hay dos grandes problemas. El contrato que le resta a Benintendi. Que si no me recuerdo son 2 años. Y también la baja producción a nivel ofensivo de este señor. En lo que va a esta campaña. El batea 195. Con 118 turnos. 3 jorrones. 13 producidas. Una robada. Y OPS de 509. Por supuesto que Andrew Benintendi nunca ha sido un jorronero. Nunca ha dado más de 30 jorrones en su vida. La cantidad más alta de jorrones fue en el año 2017. En su segundo año. Primer año completo. Como pelotero con los Medias Rojas de Boston. En el 2017 pegó 20 jorrones. En el 2021 con los Reales de Kansas City pegó 17. En el 2022 con los Reales y Yankees pegó un total de 5. En el 23 con White Sox pegó 5. Y en lo que va a esta campaña de 2024. Él ha pegado 3 jorrones. Andrew Benintendi siempre ha sido conocido por la defensa. Por el guante. Uno de los mejores guantes en el béisbol de las grandes ligas. Pero él era un bate de promedio. Era un bate de contacto. Ha venido perdiendo ese promedio. Que sabemos que era por el que lo conocían. En Boston batió 295. 290 en el 18 cuando fueron campeones. En el 2020 batió 103. Que fue su último año. Con un equipo de White Sox en su primer año 262. Y con Yankees y los Royals. Batió 304. Si tú checas los números. Andrew Benintendi viene a la baja desde el 2023. Esperemos que por el bien de este pelotero. Y también por el bien de los White Sox. Termine rindiendo. Porque tampoco me sorprendería que sea en sí problema de este equipo. Qué casualidad que muchos peloteros que se creían. Que estaban acabados. Una vez que salieron de ese equipo. Empezaron a brillar en otros lados. Como Keenan Middleton. El propio Lance Lynn. Entre otros peloteros que nada más no les iba bien. Salían de ese equipo. Y empezaron a brillar en sus nuevas franquicias. También se habla de que en ese equipo. Hay un ambiente sumamente tóxico. Y eso podría también pegarle al señor Andrew Benintendi. James Paxton está lanzando de maravilla. En su primer año con equipo de Los Ángeles Dodgers. El día de ayer le tiró a los Brows de Atlanta. Un equipo difícil. Un equipo poderoso. Trabajando seis entradas dos tercios. Cinco hits y una carrera. En lo que va a esta campaña. Paxton cuenta con seis juegos. Marca de 4 y 0. Efectividad de 3.06. 32 entradas un tercio. 18 punches. Y whip de 1.55. Por supuesto que todavía está en duda. ¿Cuánto tiempo le queda a James Paxton? Saludable porque sabemos que es un pitcher. Que le ha costado muchísimo trabajo. Mantenerse sano un año. Y que por lo general. Él llega a 19 o 20 aperturas por año. Sobre todo porque el hombro le da luego muchos problemas. Los azulejos de Toronto terminan adquiriendo a relevista Joe Coonel. Providente de los astros de Houston. A cambio de dinero en efectivo. Inmediatamente lo han asignado a la triple A de este equipo. Este pelotero fue dejado en asignación. Después de nada más tirar un juego. Con efectividad de 18. Dos entradas. Un punche. Y whip de 2.00. Llega más que nada como profundidad. El gerente general de los Marlins de Miami. Terminó hablando sobre por qué cambió a Luis Arraiz. Esa decisión que por supuesto no le gustó nada. A los fans de Miami. Que ya están pidiendo la cabeza. Del señor Peter Bendings. Que a mí me recuerda mucho a Chamberlain cuando llegó a Boston. Que llegó y empezó a cambiar a los grandes peloteros. Y no se reforzó. Y empezó con la reconstrucción. Pues básicamente Peter Bendings llegó a lo mismo. Con este equipo de los Marlins de Miami. Y el cambio de Luis Arraiz podría ser el principio. De una venta masiva en los Marlins de Miami. En donde terminen mandando varios peloteros importantes. A cambio de prospectos. Inmediatamente le preguntaron a Peter Bendings por qué hizo el cambio. Dice que era poco probable que llegaran a los playoffs este año. Y que la oferta era muy buena. Como para decirle al señor Jepreler. ¿Sabes qué? No gracias. Obviamente Peter Bendings terminó mordiendo el polvo. Al momento de que llegó la oferta. Y también Luis Arraiz no se quedó callado. Él inmediatamente habló sobre su salida. Dice que por supuesto que le duele. Sobre todo por sus compañeros. Por la gente de Miami. Esto lo mencionó a Dennis Flynn de The Athletic. Pero que también está muy agradecido. De haber salido de un equipo perdedor. Para llegar a un equipo contendiente. Como son los San Diego Padres. Esto cambia mucho. Quiero decir. Extraño mucho a Miami. Y extraño a mis compañeros. Y al cuerpo técnico de ahí. Todos saben eso. Pero gracias a Dios estoy aquí ahora mismo. Y ahora estoy en un equipo ganador. Sé que es difícil cuando vas al estadio. Juegas y luego pierdes. Así que gracias a Dios. Por cambiar mi vida ahora mismo. Y ahora estoy aquí. Para preparar mi mente. Y ganar muchos juegos. En estos últimos días. Muchos han estado mencionando. Que el mexicano Javier Azad. El lanzador de equipo de los Cubs de Chicago. Podría ser en reemplazo. Del otro mexicano Julio Urias. Que parece que no va a regresar nunca más. Al béisbol de las grandes ligas. Javier Azad nunca estuvo. Entre los mejores 20 prospectos de su organización. Y mucho menos nunca estuvo. Entre los mejores 100 prospectos de la liga. Él tiene una combinación de 6 lanzamientos. Y su recta de 4 costuras promedia. 92 millas por hora. De todas maneras. A pesar de que no es un lanzallamas. A pesar de que nunca fue considerado un megaprospecto. Ni de los Cubs. Ni de la MLB. Este pelotero está tomando. Esa responsabilidad. De convertirse en uno de los mejores abridores. No solamente de los Cubs. Sino también de la liga nacional. Azad en lo que va a esta campaña. Lleva 7 juegos. Marca de 3 y 0. Efectividad de 1.66. 38 entradas. 31 ponches. Y whip de 1.03. Este pelotero sigue cocinando. Este pelotero sigue haciendo bien las cosas. El último equipo que ha enfrentado fue Milwaukee. 6 entradas. 4 hits. 0 carreras. 3 veces por bola con 4 ponches. Yo creo que sí. Que es el nuevo Julio Urias. De los mexicanos. Y ojalá que le vaya muy bien a este señor. También tenemos actualizaciones del otro lanzador mexicano. José Urquidi. De acuerdo con información de Javier González. De la pelota cubana. Este pelotero tenía programado para el fin de semana su regreso a la acción. Pero se vio retrasado. José Urquidi no realizó su sesión de bullpen como estaba previsto. Sino que recorrieron hasta el martes. Aquí en el Minute May Park. Probablemente eso también retrase su próxima apertura de rehabilitación. Que estaba señalada para el día viernes. Tendrá muy poco tiempo de recuperación. Señaló el periodista. José Urquidi. Recuerden que comenzó la campaña en la lista de lesionados. Después de un juego de entrenamiento de primavera. Que tuvo una distensión en el antebrazo derecho. Y bueno. Pues parece que se va a tardar más tiempo en regreso del mexicano. Y las lesiones no dejan en paz a Los Ángeles Dodgers. Este equipo. Creo que hoy por hoy tienen el bullpen. Más golpeado en la MLB. De acuerdo con información de Fabiana Ardaya de The Athletic. El cerrador Evan Phillips irá a la lista de lesionados de 10 días. Después de un percance el sábado pasado. A Evan se le enganchó su spike en el césped. Mientras atrapaba la bola. Y se torció el tendón de la corba. Es lo que mencionó el señor Dave Roberts. Tiene un esguince de grado 1. Se espera que sea una temporada buena para el señor. Y que no se pierda tanto tiempo. La buena noticia es que recuperaron a Blade Training. Que hizo su debut el día de ayer ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Evan Phillips sabemos que es el cerrador de este equipo. 14 juegos. Efectividad de 0.66. 3 entradas 2 tercios. 17 ponches. Y whip de 1.02. Ha hecho muy bien las cosas. A pesar de que los ángeles doyors. No sé por qué no les gusta Evan Phillips. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Pero siguen buscando cerrador. Sobre todo siguen interesados en Kellen Jansen. Evan Phillips en lo que va en la campaña 8 de 8 en salvamentos. Junto con Clay Holmes. Son de los mejores cerradores en el béisbol. Hoy por hoy. Y bueno seguimos hablando de lesiones. Esta vez de una lesión de San Diego Padres. Han colocado en la lista de lesionados de 15 días. A el lanzador Joey Musgrove. Debido a una inflamación en el codo derecho. Un pelotero que no está teniendo ciencia de campaña 2024 esperado. Ningún lanzador ha permitido más de 10 conrones. El señor Musgrove ha permitido un total de 29 carreras limpias. Tiene efectividad de 6.37. En 8 salidas 41 entradas. No ha leído nada bien. Está con altibajos. Y San Diego necesita de este señor. Si quieren ganar la serie mundial. Los Rangers de Texans. Tenemos nueva información. Una lesión. Una vez más en este equipo de los Rangers. Han mandado a la lista de lesionados de 10 días. Al novato Wyatt Lanford. Esto lo mencionó el señor Bruce Bochy. Se lo dijo a Evan Grant. De Dallas Morning. Lanford dejó el partido de ayer. Debido a lo que describió como presión en los esquiotibiales. Y Bruce Bochy informa que la lesión es una tensión. Un poco más allá de una lesión de nivel grado 1. La línea de tiempo de recuperación esperada para Lanford. Es de 3 a 4 semanas. Juan Soto. El señor John Heyman. Recientemente terminó dando una información. Acerca de Juan Soto. En donde el dominicano no se confía del buen inicio de campaña. Tanto del buen inicio de campaña que ha tenido él. Y su equipo. Equipo de los Yankees de Nueva York. Y quiere esperar hasta el final de la campaña. Para tomar una decisión sobre su futuro. Que esto se va a hablar todos los días. Hay mucha gente que ya se enojó de esto. Dicen ya dejen a Juan Soto tranquilo. Miren los periodistas tienen que sacar la nota. Y Juan Soto es la nota. Por lo cual le van a estar preguntando eso todos los días. Y van a tratar de hablar lo más que se pueda de Juan Soto. Ese es el trabajo. Eso es lo que le piden. Y le piden a los insiders. Numeritos. Yo quiero números. Y tienen que buscar los números. Esto es lo que mencionó Juan Soto. Quiero decir. En este momento todavía estoy aprendiendo sobre equipo. No se puede saber a partir de un mes de temporada. Hay que ver cómo será todo hasta que termine la campaña. Mencionó Juan Soto después de la victoria 5-3 ante los Tigres de Detroit. Realmente lo disfruté. Ha sido una gran experiencia. Es un gran grupo de chicos. Todos nos sentimos cómodos jugando para unos y para otros. Me siento muy bien hasta ahora. Un Juan Soto que ha metido polémica por las declaraciones que ha hecho de que es fan de Boston. De que le ha ido a Boston desde siempre. Por el tema de los dominicanos. Y eso pues por supuesto no le gustó a los Yankees fans. Pero Juan Soto es un tipo inteligente. Y sabe hacerle para que los demás hablen de él todo el tiempo. A pesar de que hay otros peloteros que están haciendo muy bien las cosas. Juan Soto siempre encuentra la manera para que los demás hablen de él. Trevor Bauer se estaría quedando un mes más en México. Esto lo informó equipo de los Diablos Rojos a través de su cuenta de X. Trevor Bauer este pelotero que sigue tratando de volver a Grandes Ligas. Aunque parece que ya se está rindiendo. Por lo menos de regresar en esta campaña 2024. En el béisbol de las Grandes Ligas. En lo que va a esta campaña Bauer tiene una efectividad de 1.96. Balance de 3 y 0. Líder de ponches con 34 y 23 innings. Solamente ha dado dos bases por bola. Trevor Bauer pactó con los Diablos Rojos por 5 aperturas. Se estaría quedando un mes más. Nada más ha tenido... Creo que le quedaban 3 salidas más. Dos en el Alfredo Harpgelu. En el estadio de los Diablos Rojos. Y otro de visitante. Pero ahora se estaría quedando un mes más. Y de hecho equipo de los Diablos Rojos. Esperan poder mantener más a Trevor Bauer. Lo que esperan los Diablos. Es mantenerlo todo el año. Que ya veremos si se hace. También la prensa mexicana. Ha reseñado la empatía de Trevor Bauer con los fans. En donde los atiende todo el tiempo. Está firmando autógrafos. Tomándose fotos. Conviviendo también con los fans. Y el propio lanzador y su agente. La señorita Rachel Luban. No descartan que puedan extender esto. Esto es lo que mencionó Trevor Bauer a ESPN. Un mes más y veremos. Me siento bien. Con buen ritmo. Algunos lanzamientos. Pero es cosa de ajustar. En general muy bien. Amo a los aficionados. Y su apoyo es genial. Vemos su esfuerzo apoyando. Y mientras ellos estén felices. Yo también. Es lo que mencionó el señor Trevor Bauer. También Jorge del Valle. Vicepresidente deportivo de los Diablos Rojos. Habló sobre poder extender un poco más a Trevor Bauer. El objetivo es hacer que todo tome secuencia. Lo que nos dijo Trevor. Es que está sorprendido. Y pensamos en mayo. Dos en casa. Dos en gira. Y luego nos sentamos. Ojalá se quede hasta la serie de Enrey. Es lo que declaró el señor Jorge del Valle. Que a las próximas salidas de Trevor Bauer. Con los Diablos Rojos. Es el viernes 10 de mayo. En Yucatán. Versus Leones. Miércoles 15 de mayo. En la Ciudad de México. Contra Puebla. Martes 21 de mayo. En León. Versus Bravos. Y domingo 1 de junio. En Ciudad de México. Contra Dorados. Se estaría quedando un mes más. En la Liga Mexicana de Béisbol. Y no se descarta. Que el señor Bauer. Logre extender más el contrato. Sobre todo porque parece. Que la MLB. No tiene intenciones de firmarlo. Recuerden que también la MLB. Tienen que hacer oficial. Su suspensión. Cuánto tiempo van a suspender. Al mexicano Julio Urias. Después de los. Veredicto final. De la Fiscalía de Los Ángeles. Para los que no sepan cómo quedó. Ahí tengo el vídeo hablando. Del veredicto final. De Julio Urias. Según información de ESPN. Dice que la MLB. Podrán suspenderlo. A un periodo equivalente. A su sentencia judicial. Que es de 36 meses. O 3 años. La MLB. Podrán optar por suspenderlo. 3 años. Y en dado caso. De que lo llegaran a suspender. Así. Él estaría. Pues. Libre. Para firmar en el año 2027. Que yo creo. Que no va a volver. Nunca más en la vida. A pesar de que lo haga bien en México. A pesar de que. Lo haga bien en Japón. Y gane. Saiyong. De manera consecutiva. Que ahí. El Saiyong. Es el Sawamura. Yo creo que no va a volver. A grandes ligas. Pero la MLB. Por supuesto. Que pueden ponerle una suspensión. No sabemos de cuánto tiempo. Pero pueden ponerle una suspensión. Por ejemplo. A Trevor Bauer. Lo suspendieron. 324 juegos. Al final. Sabemos que eso fue injusto. Porque Trevor Bauer. Resultó. Inocente. Pero aquí. A Julio Rías. Le dieron la sentencia. Por lo cual. La MLB. Pueden. Si ellos quieren. Y que creo que deberían de hacer. Sería ponerle una suspensión. Aunque todos sabemos. Que no va a volver a grandes ligas. Al menos de que pase algo. Extraordinario. Y bueno. Esto por hoy. Ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Y hasta pronto.